El lunes 7 de agosto es el día de... Lo que nunca pensaste ver en televisión, lo vas a ver en un nuevo canal. Lo vas a ver en Extra TV. Lo vas a ver en ADN. Próximo lunes, 20 horas, en vivo, desde la Central de Inteligencia Argentina. A las 20 horas, vas a escuchar las grabaciones que le hizo un miembro del equipo de Nisman a su propio jefe. Lo que nunca pensaste ver en televisión, lo vas a ver en un nuevo canal. Lo vas a ver en Extra TV. Lo vas a ver en ADN.